Día jueves, muy soleado, día muy bonito. En la mañana sí, en la noche está haciendo mucho frío, así es que preocupando ahí de que los pollitos se metan en la noche a su corral con su madre para que no pasen frío en la noche. Y miren quién tengo acá. Tengo aquí a la Olivia. Hice un trueque. La Olivia que está incubando unos huevos, los huevos del balta con la gallinita de huevo café, la cambié por la esmeralda, la otra gris que tengo, la hermana de la que está con los pollitos, para poder sacarle más pollitos, pollos a la Olivia ahí con el Teo. Ahí van a pasear. Dado que de estos dos del Teo y de la Olivia me salieron sólo cuatro. Con eso no alcanzo a probar la genética del Teo. Le voy a tratar de sacar más pollitos y por eso tuve que hacer el el trueque, ya que quería sacarle de nuevo con la Olivia que tiene huevos café. Como lo hice, tenía la otra, la esmeralda, la tenía enclecada. Estaba en uno de los nidos donde ponen huevo. Y en la noche entonces, bueno, el día anterior le puse huevos a la esmeralda, doce huevos, no fértiles, no, doce huevos cualquiera, los que hubo, los que uso para prueba, para que los calentara. Y en la noche, ya cuando tenía los huevos calentitos, entonces cambié a una por la otra. Y ahí está, vamos a ver a la esmeralda, a ver si sale tan buena madre como la hermana, como la marina, se quedó desde el primer día muy tranquila en su nido. Como eran doce huevos, eran doce huevos y están calentitos por la Olivia, se quedó muy tranquila. Y de hecho, bueno, le queda una semana esto, no menos, yo creo que nace en el lunes o martes, entonces va a tener una incubación bastante corta la marina, la esmeralda. Vamos a ver, acá, me abro por ahí, ahí está. ¿Cómo está la esmeralda? Está con sus doce huevos, ¿se acuerdan de estos huevos? Se supone que los doce están fértiles porque había incubado, empezó a incubar como unos veinte y me quedé con los fértiles. Así es que vamos a ver, ojalá que no se levante la, no creo, porque llevaba poco tiempo en Cluecá y al parecer también es una muy buena madre como la hermana. Así es que estos, con esto voy a probar entonces los huevos, los al balta. Estos son hijos del balta con la, con distintas gallinitas de huevo café, las que están en este corral, después está la favorita, la brava, ahí la petra, son distintas gallinitas, que también como me habían salido solo cuatro, tuve que sacar más pollos. Vamos a hacer un trueque también acá, vamos a meter a la, aquí está la, no, no, la dorada con sus cuatro pollitos, estos también son los hijos del balta, los vamos a meter a su corral para ver si quiere salir la marina, si quiere salir con sus cuatro pollitos de cinco días, ya nacieron el sábado y es jueves, cinco días. Así que ahí le voy a dejar un poco de comida a la dorada. Vamos a cerrar el corral y vamos a abrirle a la marina que está por acá. No la he sacado de su, de su corral, del gallinero a la, a la marina. Como saben, yo la saco como a esta altura, los cuatro o cinco días, si es que la madre quiere. Si no quiere, pero me gusta que salgan a pasear para que, eh, ahí está. Vamos a dar un poco de comida. Ahí están, los tres amarillitos con el colorido, con el café. Estoy nervioso, no habían salido ante los pollitos estos. Creo que los voy a sacar acá nomás por ahora. Voy a tratar de dar un poco de comida en la mano. Muy cauta la madre, eh. Ahí están comiendo la avena. Quiero que prueben el alpiste. A ver si el alpiste les suele gustar mucho a los pollitos. Hay uno con barba, o es un arete, a ver. Estos son hijos... Claro, la olivia tiene barba, así que podría ser barba. Hay uno, el más amarillo, el que no tiene línea en la espalda, tiene una barba. Y hay otro con línea en la espalda, también que tiene barba. El café creo que no. Parece que los tres amarillos salieron con barba. Tienen que investigar, verlos con más detalle cuando los tome. Pero bueno, estos dos tengo... Ustedes saben, la barba no es parte del estándar de la gallina collonca, de la gallina mapuche chilena. Sin embargo, claro, yo empecé con gallinas que no eran totalmente el estándar y las estoy tratando entonces de recuperar el estándar establecido. Y por eso entonces trato de limpiar la barba. Ahora estos pollitos principalmente los voy a usar para probar la genética del huevo azul. Así es que no me importa tanto los rasgos secundarios. Pollo de cinco días con la marina. Le voy a dar un poco de comida en la mano. A ver si no se arrancan. A ver si no se arrancan. Se me arrancan parece. Quiero un dos pollitos ahí atorado. Quiero un dos pollitos ahí atorado. La madre tiene que ser la que tome la iniciativa. Los pollos la siguen. Entonces si la madre está acostumbrada a comer de tu mano, los pollos la van a seguir. A esta nunca le ha alimentado la mano cuando pollitos nomás quizás. Los pollos la siguen en la siguiente. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, no no, no. 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 No, no. No, no, no. Vamos a ir a la lucha pollita. Ahí los voy a dejar un rato entonces. Para que empiecen a explorar estos pollos de 5 días y a ver si el fin de semana le hago otro video. Ya sacarlo más afuera. Mientras voy a ir a meter al Teo con sus gallinitas. Que les toca entrarse para que salga el balta. Hasta el próximo video entonces.